Buenas otra vez, y creo que nadie ha visto el video anterior, así que vamos a seguir con esta mini serie para ya terminar de una vez por todas, porque creo que ya me he traído demasiado, pero bueno, allá vamos, recibido, vamos allá, a ver, creo que hay estas armas también, beneficios, esta me va a necesitar más, que esta porque yo no lo suicido, vamos para esa. Una catedral en ruinas, me pregunto que esconderán allí, a ver, pues se fueron a averiguar ya, a ver, y así nos vi, unos traidores. Bueno, creo que la tiramos muy bien. No, no. Ok. 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 Yes. Aquí está, ya está. Ah, ok. Yes. Yes, yes. Yes, I've heard it. Yeah. Yes, I've heard it. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Te está costando mantenerlos dentro A ver, sí Creo que aquí lo más preocupante Son los misiles y el enlace Voy a reponerlo rápido eso Ok, el enlace Sí, se había quedado apuntado aquí No, perdí un salón Vale tonto Vamos a revistiarlo Porque si nos perdí a las copias Vamos a concentrar y apagar todos los misiles Uff, ya saldé Sí, se había quedado apuntando ese medio Ok, ya saldé 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 que indivisible ¿Cómo se aprovecha de ti? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorbr Hay! ¡Sorbr Hay! no les gusta no no manches se te han ganado nada listo no 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 No, no, no No, 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 no Solo has destruido un par de cañones ¿Y qué? Nunca conseguirás pasar a fortaleza a acción ¡Victoria! ¡Alquilación! Puntación, experiencia Bueno, pues hasta aquí lo dejaré Por el momento parece que la siguiente es una nueva fortaleza Espero que les haya gustado hasta ahora Y espero... Bueno, pronto voy a subir más videos de estos Así que nos vemos hasta el próximo video ¡Hasta la próxima!